Y ya venimos años con ese problema. Pilar Soriano Fasanando, dirigente de la Asociación de Vivienda Villa Autónoma, ubicada en el distrito de la banda de Chilcaio, señaló que ante los constantes hechos delictivos que se registran en su jurisdicción, específicamente al ingreso de la Asociación de Vivienda, vienen trabajando para solicitar a la empresa Electro Oriente, alumbrado público en la vía de ingreso. La ciudadana indicó que desde el año pasado, la delincuencia hace de las suyas. En un corto tiempo, mejoraron la situación. Pensaron que se había controlado dicho flagelo, pero de un momento a otro, empezó a incrementarse los asaltos y robos. A partir de las 6 de la tarde aproximadamente, la zona de ingreso por el recreo La Jungla y el ex-hotel Río Chilcaio, se vuelve completamente oscura. Sí, el año pasado también igual hemos tenido problemas con un asalto que hizo un joven, pero era muy conocido. Ya desde esa fecha del año pasado, estábamos teniendo una supuesta tranquilidad, ¿no? Pero hace poco, ahora pues unos 15 días que hubo también otro asalto, pero han sido ya ubicados, han sido en ese momento, les han chapado a los malhechores que en ese momento habían hecho la presencia con unas personas que llegan acá en Villa Autónoma, en un alojamiento, que son turistas, pues vienen, nos hacen las visitas, ¿no? Con una confianza, pero total, ha sido grande la sorpresa, es ahora a las 5 de la madrugada. Y se debe, pues hermano, de que a partir de las 6 de la tarde en esa parte, es totalmente oscuro. Le voy a hablar con un hombre que es atrás de la jungla y atrás del ex-hotel Río Chilcaio. Y ya venimos años con ese problema y nos dicen, Electro Oriente, lo único que dicen es que porque no hay viviendas por ahí, no pueden poner luz pública. Pero estamos haciendo un pequeño proyecto que vamos a hacer alcanzar a la municipalidad, porque tenemos que hacer municipalidad y Villa Autónoma, o sea, la asesión. En este caso estamos, ya están elaborando un plano, un pequeño perfil para que la municipalidad también nos apoye con este alumbrado, porque eso es lo que me dijeron en Electro Oriente, que se debe hacer con otro proyecto, pero poniéndole a otras situaciones en este caso, pues de los asaltos que siempre estamos teniendo aquí en Villa Autónoma, por ese lado. La dirigente de la zona aseguró que los alcaldes anteriores no hicieron nada sobre el alumbrado público, solo en tiempo de campaña ofrecieron y luego se las llevó el aire. Cada, cada, por cada campaña que hacen personajes para la alcaldía, siempre decían, hablaban de la sala alameda, dicen en este caso el año pasado, los anteriores alcaldes que han pasado decían que se va a hacer una alameda y que ahí se va a aprovechar lo que es el alumbrado público. Pero en este caso, ningún alcalde hasta la fecha no lo ha visto por ese lado. ¿Han presentado un proyecto concreto? ¿No han presentado? ¿Solamente ha sido ofrecimiento? No, solamente ha sido ofrecimiento, pero sí el alcalde actual, que es el señor Kike Hildebrand, él no habló de la alameda, solamente nos habló más bien de otros proyectos que tenemos. ¿Pero qué es la alternativa de solución? Bueno, en este caso de la alternativa de solución de estas situaciones, como les vuelvo a recalcar, estamos haciendo una elaboración de un pequeño perfil para poder hacer una municipal en conjunto, porque eso me orientaron en Electro Oriente, que tiene que ingresar como un pequeño proyecto, para que puedan ellos venir y hacer alumbrado público. Asimismo, Pilar Soriano Fasanando manifestó que no existe compromiso o interés por parte de los vecinos para realizar patrullajes en horas de la noche y evitar de esta manera que los hechos delictivos se incrementen de manera acelerada. Muchas veces hemos organizado, y como también anteriores años se le veía más a la población y juventud más que todo, que trabajaba con nosotros, se hacía lo que era, en ese tiempo teníamos junta vecinal. Pero hoy en día solamente saben, tenemos un grupo acá que hemos formado, un grupo de WhatsApp, solamente saben pedir el apoyo, pero cuando ya les llamas para que se vayan a hacer todo lo que es el cuidado, más que todo para hacer las amanecidas, es un problema, es un tema. No apoyan. Aparecemos, hace algo de cuando recién ingresó el nuevo comisario de la banda, ellos mismos nos convocaron a una reunión que le hicimos en el frontis de nuestro campo deportivo y donde ahí se formó, se vio la situación para ver lo que es el tema de seguridad ciudadana. Pero hemos aparecido solamente algo de 11, que no es lo correcto. Aquí somos más de 7, casi 800, ya entre niños, jóvenes, prácticamente no le dan la importancia. Pero cuando recién tienen algún problema, recién ahí nos llaman para recién actuar. Muy bien. ¿Ya? Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Recurrimos a la policía de la municipalidad, de la banda de Chircayo, y ellos están, sinceramente hoy están constantemente acá, pero ¿qué es el tema? Gracias. Gracias. Gracias.